El Manchester United rescató un empate en la cancha del Atlético de Madrid en el partido de ida de los octavos de final de esta edición de la Champions League. Un partido ampliamente dominado por los madrileños que a los seis minutos y medio se pusieron adelante en el marcador. Un magnífico trazo por izquierda de Lodi en diagonal que prende de cabeza estirándose al máximo Joao Félix, el portugués figura del Atlético de Madrid, para desviar por completo la trayectoria de la pelota que va, se impacta en un palo, entra para el 1-0. Y después de eso seguía muy clara la superioridad del equipo de Simeone. Buscaba el segundo gol sin desprotegerse en sector defensivo. Para la parte final del encuentro daba la impresión de que le estaba saliendo al United muy barata esa derrota de 1-0. Se realizan varios cambios y al minuto 80 en un contraataque los ingleses toman muy mal parado al aparato defensivo del Atlético de Madrid y consiguen el gol del empate por conducto de Elanga, el sueco Elanga del United. Ahí el United se saca la lotería con un empate cuando parecía que el partido terminaría con una victoria probablemente más amplia del Atlético de Madrid que seguía buscando el segundo gol. Esto deja la eliminatoria entre ambos para cualquiera. Seguramente mejorará el United en la vuelta. Tendrá que hacerlo porque hoy fue mucho mejor el conjunto madrileño. La historia será seguramente distinta en la vuelta y el United por lo menos equilibrará las cosas en esta eliminatoria que luce para cualquiera. Y el que salga avante de la misma no podría ser señalado para nada entre los grandes candidatos. Entre los que se perfilan como cuartofinalistas, los favoritos tendrían que ser mencionados. En este orden tal vez en el caso de los tres equipos ingleses, el City, el Liverpool y el Chelsea. En ese orden los ingleses y junto con ellos el Bayern Múnich que no tuvo una buena actuación en la ida pero que seguramente en la vuelta hará valer su poderío y su condición de local para instalarse como cuartofinalista y perfilarse entre los cuatro principales candidatos al título. El quinto gran candidato será, indudablemente, el que salga airoso del duelo entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. Ese duelo que en la ida arrojó un triunfo de 1-0 para los franceses. Un marcador que se quedó muy corto para reflejar lo que fue la tremenda diferencia en cuanto al fútbol desplegado por ambos equipos. Seguramente el Real Madrid mejorará, tendrá que hacerlo para revertir las cosas y en caso de avanzar instalarse entre los favoritos. El que salga avante de esta eliminatoria también tendría que ser considerado entre los cinco principales favoritos. No así el United o el Atlético de Madrid que podrán competirle a cualquiera como podrá hacerlo la Juve o el Villarreal, el que ahí salga airoso, Ajax, Benfica pero ya no como candidatos al título. En ese sentido, están claramente apuntados el City, Liverpool, Bayern Múnich, Chelsea y el que salga airoso entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain.